Pues sí, Kilian, parece que esta vez va en serio. Esperemos que sea verdad. Ya parece que el cuento del lobo se acabó y que por fin, y eso se agradece porque parecía que nunca iba a ocurrir, has tomado la decisión, te venía el Real Madrid, de verdad. Sin temas de presiones, sin excusas del que me llama Macron, sin el Emir, sin el Mundial de Qatar, sin los Juegos Olímpicos. Es decir, parece que por fin tu sueño infantil de los cómics lo quieres hacer, verdad. Que tú al fin y al cabo eres un chaval, lo que a mí no me entraba en la cabeza. Ya sé, ya sé que me va a costar, pero eres muy bueno y hasta ahí llego. Pero solo te pido, por favor, cuando vengas, o en la primera declaración pública que hagas, simplemente le digas a la afición del Madrid que le pide disculpas porque no estuviste a la altura. Solo te pido eso. Oye, reconozco a aficionados del Madrid que no estuve a la altura de lo grande que es este club, de lo grande que es el Bernabéu. Por favor, perdóname, todos nos podemos equivocar, pecadores, joven, y te líos a la mar. Porque una vez que te viste a la que nos está en el Real Madrid, ya eres uno de los nuestros, y cuando seas uno de los nuestros, pa'lante. Por muchas cosas que hayan pasado antes en la vida, todos nos podemos equivocar. Y tú te equivocaste y lo sabes. Pero oye, eso decirle al que le dice, me voy, eso me ha gustado. Porque eso ya, es como al que le dice, no está a gusto una pérdida de esta batalla. Oye, que me voy, eso me ha gustado. Reconozco a que me está ganando. Bueno, no me voy a decir que recojo cable, lo digo yo antes, sí, pues si viene al Real Madrid, como va a venir el Bernabéu, y vayan al Bernabéu, recogeré cable encantado. Solo pido eso, sí, como condición, que te disculpes ante la afición del Real Madrid. Por favor, que lea, no es tan difícil. El orgullo lo dejamos a un lado y nos ponemos al día, ¿vale? Oye, Tománez, quiero verlo, ¿eh? Yo hasta que no hagas así, y la firma, iba a decir en blanco, que es el color de Madrid, hasta que no hagas así, y sepamos y nos enteremos que has perdido mucho dinero por venir a Madrid, eso ya hará que todo, todo vuelva a su cauce. ¿Verdad, Kilian? Como hace siete años, la primera vez que pudiste venir, como hace dos, la segunda vez que pudiste venir, a la tercera balavecida, venga, venga, podemos hacerlo. Venga, cuídate, Kilian, venga, adelante. ¡Venga, adelante!